Sí, 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 yo me dedico a todo lo que es nutrición, a todos los niveles, ¿no? Y los frutos rojos son una joya que no sabemos valorar desde el punto de vista nutricional en su totalidad. Y una de las cosas que tengo, que estoy empeñado es en deslindarlos de frutos rojos. O sea, yo quiero ser como con los Beatles, que no sean los Beatles, sino que sea Paul McCartney, John Lennon, o sea, arándanos, moras, frambuesas, etc. Porque es que el arándano tiene unas propiedades, las fresas tienen otras, las frambuesas tienen otras, las moras tienen otras. Entonces, uno de los primeros trabajos que estoy haciendo es separar el conjunto, ¿no? Que cada uno cante por su cuenta. Y efectivamente ver las propiedades que tienen. Es que son tan buenos, o sea, hoy día están considerados, las moras y los arándanos, el primer antioxidante del planeta Tierra. ¿Qué significa antioxidante? Antioxidante implica antienvejecimiento, por esa parte nada más. Pero es que luego tienen componentes, por ejemplo, los arándanos, para la degeneración macular, un problema de la vista que afecta a mucha gente, problemas renales. Los frutos rojos tienen una característica, que tienen componentes, que es lo que ellos elaboran para defenderse de las plagas y de los insectos. Bueno, esos componentes, en una determinada dosis, a nosotros nos vienen estupendamente. Muchos no, mucho no. Se llama hermesis. Pero esa pequeña cantidad sí. Y a nosotros nos afectan a determinadas estructuras celulares y nos previenen de la defensa y actúan sobre un sistema cardiovascular. Son una auténtica joya nutricional, como otras muchas más cosas, que siquiera hablamos de muchas más joyas nutricionales que están en el supermercado de la esquina. Son una auténtica joya nutricional. No son una auténtica joya nutricional. Y guess what you mean de la empujana nutrición, la una auténtica joya nutricional, que también por lo que no 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 una enemigo Southernucía, son una auténtica joya nutricional. ¿La auténtica joya de liente Mastercoli? Gracias.